Mi nombre es Diego Zacoto, representante legal de a su propiedad Servicio Inmobiliario, es una empresa familiar. Nuestra empresa nació hace unos 27 años vendiendo un inmueble familiar. Lo vi como una oportunidad de crear empresa, de crecer. Y así me fui formando y hemos dado lo mejor, aprovechando la tecnología, siendo leales a nuestros clientes y respetándolos como tal. Para su propiedad Servicio Inmobiliario fue muy importante participar en el proyecto de Bismo, la aplicación que creó MinTip. Bismo es muy fácil de manejar, se accede fácilmente desde cualquier equipo. Las personas que estén interesadas en un inmueble en arrendamiento o en venta, muy fácil lo hacen. Y para nosotros como inmobiliaria, nada más es montar la foto, la información y dar click. Hoy en día el estar conectado hace más fácil las cosas. Nos pueden conocer y podemos conocer más personas, más clientes del sector inmobiliario, más inmuebles. Es la facilidad de llegar a lo que el cliente está buscando o de encontrar lo que la misma empresa quiere para un cliente que ha hecho la requisición.